Es una lástima lo que ha ocurrido hoy, una tragedia, han enlutado a varias familias, seis personas han fallecido, otras han resultado heridas en la zona sur del país. Vamos con los detalles de la información a esta hora de la noche con la corresponsal Heidi Gudiel, está en Choluteca. Heidi, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Elgardo Medgar, muy buenas noches al enorme auditorio de Noticieros hoy mismo. Lamentablemente en el sector del Zapote del municipio del Corpus se dio un fuerte accidente, en este caso pues un picó donde se transportaba aproximadamente más de 25 personas que venían de celebrar una boda. Como recordemos que el mes de agosto las bodas gratis son en todo el país. Ellos venían de presenciar esta boda, venían dos familias que conformaban a estas más de 25 personas, dejando como el saldo resultado seis personas que fallecieron. Son dos en el Hospital General del Sur y cuatro en el lugar de los hechos. Tenemos entrevista del doctor Gustavo Abelar, él es el subdirector del primer centro asistencial de la ciudad de Choluteca, quien da más detalles sobre esto y sobre todo la atención de las personas, entre ellos los menores de edad, los adultos mayores. Hay un niño que fue intervenido de emergencia quirúrgicamente de aproximadamente 10 años de edad, esto por la magnitud de los golpes que este menor presentaba y sobre todo también tristemente la menor que falleció de nueve años y en este caso también la joven de 37 años que falleció a consecuencia también de este fatal accidente. Dos muertos, dos muertos, un niño y un adulto, ¿verdad? Porque primero nos habían dado que sí, una niña, que eran dos niños, pero no hubo confusión y solo es una niña. ¿Hay alguien más grave, doctor? No, gracias a Dios estable es todo, la señora que grabamos un poquito más delicada está totalmente estable, está lúcida, consciente y orientada. El niño, pues hay otro niño que se ve, lo ven delicado, pero es por el trauma que tiene en cara y todo, pero no está consciente el niño. Entonces por los momentos hasta ahorita, pues gracias a Dios están fuera de peligro todos, el que queda observación en la niña con una fractura en costilla por a ver si hay un daño a nivel pulmonar y entonces esa se tiene que quedar en evaluación, pues en observación por varias horas para ver si no hay algún daño a nivel pulmonar. El que está en quirófano, ¿por qué, doctor? Porque tiene una luxofractura de cadera y si esa se tenía que haber intervenido en ese momento y lo que se está realizando en este dato. Bien, estas son las declaraciones, en este caso del doctor Gustavo Abelar, que él es el subdirector del Hospital General del Sur, dando a conocer detalles sobre este aparatoso accidente, donde podemos ver al momento que las autoridades de socorro, los entes de socorro auxiliaban a estas personas que eran trasladados y la atención de la demanda que presentó hoy el Hospital General del Sur, colapsó por completo el área de emergencia con estas atenciones. Asimismo, se le suma también el colapso que tiene el Hospital General del Sur con el tema del COVID aquí en Choluteca y que tristemente pues el personal se quedó corto para poder atender a estas personas. Eran aproximadamente en eso de las 4 o 5 de la tarde que los familiares podían ingresar uno por uno para poder ver el estado de salud de estas personas, porque se manejó un protocolo riguroso por la aglomeración de personas para evitar contagios de COVID, porque en el área de emergencia del Hospital General del Sur se están atendiendo también pacientes que llegan con COVID. Compañeros, esto es lo más importante de este hecho lamentable que ocurrió en la zona sur del país, en el municipio del Corpus, aquí en Choluteca.